La secretaria de Salud y Políticas Sociales, Gracia Fernández, y el secretario de Economía y Empleo, Francisco Jiménez, ambos del Partido Socialista de Almería, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación al objeto de analizar las últimas medidas que el Gobierno Central ha puesto en marcha en materia de pensiones. Medidas que, a juicio de los socialistas, vuelven a poner de manifiesto el claro engaño que hacia los pensionistas está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy, según fuentes del PSOE, ya que para Gracia Fernández ha manifestado que esta nueva rebaja supone un nuevo ataque del Partido Popular a los pilares del estado de bienestar, empeñándose así el Gobierno Central en construir un estado de malestar entre los más débiles. Una fractura en la cohesión social que, a juicio de Fernández, va a tener unas consecuencias imprevisibles para los pensionistas, más concretamente para los 95.973 existentes en nuestra provincia, los cuales cobran de media algo más de 600 euros. Pues a todas estas personas y con esta media de ingresos son a los que dirigen su ataque ahora el Gobierno del Partido Popular. Debe de pensar que es que cobran mucho, que les puede sobrar dinero y le están preparando para una nueva rebaja en su ingreso. Y, además, advierten a los pensionistas futuros de que el montante o el nivel de la pensión va a bajar para que se vayan preparando los que puedan. O sea, que son dos mensajes muy claros. Uno, a los pensionistas actuales, a los que mienten diciendo que no le van a bajar las pensiones y pierden poder adquisitivo. Y otro mensaje a los futuros para que se vayan preparando otras medidas adicionales. Claramente, fondos de pensiones. ¿Qué supondrá para estas personas? En este análisis no podemos perder de vista un dato que ha afectado este año a todos los pensionistas. La no revalorización en 2013 perdieron ya 389 euros al año, unos 38 millones en nuestra provincia. Según los datos aportados por La Socialista, en 2014 perderán cada uno de los pensionistas almerienses 294 euros anuales, siendo el cómputo global que dejará de percibir nuestra provincia de 68 millones de euros, cantidad que vendrá a suponer un importante varapalo para la economía de la provincia, ya que se producirá un mayor descenso del consumo por parte de estos pensionistas, con lo que el comercio se verá afectado y esto desembocará en una mayor pérdida de puestos de trabajo, entrando así en un círculo viciado, dado que al ir mal la economía se volverán a bajar las pensiones. Por si esto fuese poco, los futuros pensionistas, es decir, todos aquellos que se jubilen a partir de 2019, se encontrarán con nuevas reducciones, a lo que habrá que sumarle que el Gobierno les aplicará el factor que se sustentará sobre la denominada esperanza de vida.